Para mí como cubana el hecho de que se hayan escrito tres canciones tituladas La Valla Mesa, primeramente el himno nacional, interpretado por doce mujeres, seis blancas, seis mulatas, la de Céspedes y Fornari, la de Sindogaray, es un privilegio y un orgullo poder interpretar cada año y en las fechas memorables las canciones, porque el coro de Bayamo lo interpreta cada año. La mujer valla mesa es una patriota inconfundible, no hay otra como ella, y creo que tenía que inspirar la canción una mujer valla mesa porque en realidad creo que nos merecemos eso. Ser una mujer valla mesa es una gran satisfacción y como decía ese autor, La Valla Mesa, que lo entrega todo, que lo da todo, no solo La Valla Mesa, sino la mujer cubana. Me emociona y pienso que mantener así vivo el patriotismo y mantener esa canción es algo que no puede cambiar, tiene que mantenerse siempre. La Valla Mesa como canción no solamente de trova, una canción patriótica dedicada a esas grandes mujeres que nos enseñaron a luchar por lo que queríamos, por lo que defendemos como ideales y como sentimientos también patrios. Yo pienso y siempre digo que llevo en esa sangre, en esta sangre, en este corazón, esa inmensidad heroica, patriótica, de lucha constante, y eso fue lo que nos impregnaron en la canción, dejárnoslas como herencia a nosotros, a todas las generaciones de valla mesas, por así, es no solamente una cosa hermosa, un regalo hermoso por ser la primera canción de la trova cubana reconocida, sino también por eso, por su legado y su mensaje de vida que nos da a nosotros. ¿Quiénes fueron esas mujeres y quiénes debemos de ser nosotros? La Valla Mesa de Céspedes, de Fornaris y del Castillo es una de esas piezas musicales que sigue inspirando a las valla mesas de hoy, porque es un texto muy bello, porque tiene una música extraordinaria y además porque resume el sentimiento de la mujer valla mesa. Yo creo que ella se inspiró precisamente en esas características que hemos heredado de fortaleza, junto a los rasgos que definen, por supuesto, a la mujer, esa belleza que no solo es la belleza física, que está implícita también en estas tierras, en el patriotismo de la mujer valla mesa. La valla mesa se convirtió en los años de las guerras independentistas, después de la toma de vallamos y de la quema de vallamos, en un símbolo para las mujeres de aquella época. Y las de hoy sentimos mucha pasión y mucha admiración por ese símbolo. Nos gusta recordar que cuando se produce la guerra independentista en los campos de Cuba, la letra de la canción sufrió una modificación popular y decía, ¿no recuerdas, gentil valla mesa, que vallamos fue un sol refulgente, donde impuso un cubano valiente con su mano el pendón tricolor? Yo creo que nosotros seguimos sintiendo hoy en día que ella sirve para enamorar, pero sirve además para cobijar a la familia, para transmitir ese patriotismo que necesitamos todos los días para que nuestros hijos sigan sintiendo que estas tierras donde nacimos y que pisamos es un sitio también para enamorarse, es un sitio para amar, para amar a la familia, para amar a la pareja, para adorar a hombres y a mujeres, pero sobre todo para adorar a la patria. Entonces por eso yo siento que la vallamos sigue teniendo ese encanto particular y esa vigencia en las mujeres menos jóvenes y más jóvenes de estas tierras en que vivimos. ¡Gracias!